¡Suscríbete al canal! Empezamos bien Ninguno de los dos todavía ha ganado el neutral Pero no pasa nada señores Vemos que aquí Chag está intentando ver Cómo le puede llegar a entrar a Alan Diz O cómo se llaman estos dos Ah perdón, perdón, perdón Danuno y Eduardo Perdón, me confundo, me confundo El nivel es muy alto acá En estos estados de partida Que la verdad estoy Estoy muy prendido señores No me traigan vaselina que me pongo peor Pero bueno, la verdad es que no estamos a punto de hablar Estamos aquí para seguir con el set Que vemos que está a 69, bueno ya no A 81 ese Snake A 110 esa palutena y a 87 el Snake Vemos que intenta buscarle un backer Para intentar robarle esa vida, pero el Snake no se deja Vemos que Vemos que Snake hace poquito fue nerfiado Se me hace que incluso cuando entró al juego Porque esas nalgas creo que nadie me las quita Pero bueno, no hay pedo No hay pedo, vemos que los dos Están en un punto crítico, los dos pueden morir De un ataque Los dos pueden morir de un ataque La palutena puede morir de un nat Vi muy bien pegado Oh, ya esa recuperación que se quiso hacer el Snake Muy bellaca la verdad Pero no pasa nada Vemos que Que buen SaiB que tira esa palutena Para robarse a ese Snake Snake 162% tiene la palutena Y lo termina Quitando esa vida con un misil en el piso Muy buena de parte aquí del Snake Snake Vemos que intenta hacerle la secuencia de Ners Que no termina en nada Un esquí de aéreo Y un Upsmash Nada Oh, no se cuenta de Ah, fuck, se me olvidó el nombre Uppers, perdón Eh, va nervioso Eh, va ganando a la landis Bueno, no Va ganando el Sha El Sha Es precioso También podemos ver que Sha Aquí es Mengreninja Así que usualmente No suele usar a la palutena Pero ahorita vemos Que le va una muy buena ventaja Un buen SaiB Para leerle la opción De llegada al borde Y vemos que ahorita Está en una secuencia muy rara Vemos también Que se logra escapar Cosa rara De parte de un Snake Ya que Snake Se la... Oh, muy Buen Le seguimos Acaba una secuencia de nerds Que no llega a nada Porque mi compañero aquí No sabe ser nerd Un cohete hacia atrás Le está pegando a los fantasmas De su pasado Ahí que le están diciendo Oye, viejo Tienes que pegarle Pero a mí no, güey A mí no A mí no, por favor Por favor Ok 53% Que pasa 68% De parte de ese Snake Y un 11% Que tiene la palutena Una buena secuencia de nerd A Baker Baker lo... Uy 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 Una muy buena Una buena granada De aquí de parte Aquí cualquiera se la puede llevar La verdad Snake puede hacer una secuencia Que lo termine dejando a 150 O incluso a muerte La secuencia Uy La armor que tiene Que tiene Snake En ese punto Ya es muy mala Muy bien Aquí De un Uy Buen counter De parte aquí de mi compañero Dan uno Ah no Ah no Ah no, perdón Chuck Chuck Una granada Uy Muy buen dash attack Aquí de parte de mi compañero Perdonen Esto está pasando muy rápido Es que Este set de México Este set de México Está muy bellaco Es un clásico Clásicón aquí de México Si les tengo que ser sinceros Gente Me estoy Me estoy Empezando a poner caliente Pero en el sentido De que esto Está Que arde Está muy Uy Ay Me estoy quemando Con solo tocar la computadora Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguirle Como si nada Como si nada Estuviera a pasar Uy Llegó el Treeheart No sé quién es Treeheart No sé si nada Vemos que Snake, el Alan D, se pone el traje de guepardo para poder meterle como tigre a esa palutena Y vemos que se van a Hollow Bastion, unas pequeñas, unas granaditas aquí que empiezan con la ventaja de nuestro hermoso Snake con traje de leona Se parece a la tigreta del oriente, ese Snake Perdón Vemos que el Snake se va con una ventaja demasiado, sigue con una ventaja demasiado grande, 73% 101 con una muy buena secuencia que puede terminar en kill de parte de ese Snake Un buen backer que termina con kill lamentablemente porque no se supo recuperar bien Pero casi un suicidio de nuestro hermoso compañero Chuck, que termina con su kill con una granada de piso Vemos que todavía siguen igual, están ahí como tanteando el terreno, están viendo como les van a hacer con todo Y la verdad, quiero decirles que esto puede ser un set cardíaco, puede ser un set muy bueno, en mis grandes opiniones como Castillador Profesor Pero bueno, vemos que aquí la ventaja la termina agarrando la palutena con un 63% Con la palutena con un 57% Siento, sigue Niven un poquito Sigue uno 87% de parte de esa palutena, vemos que el Snake agarra un poco de ventaja Vamos a ver como le hace para poder sacar todavía más ventaja de esto Y lo termina baiteando con esa hermosa mina de piso hermano Mina de piso viejo Vemos que la tigresa del oriente le está sirviendo a nuestro hermoso Snake Snake para poder llevarse el set, vemos Es la skin, obvio, siempre ha sido la skin, como en el Fortnite wey, como en el Fortnite esto Los dos ahora van medio even, le hace la secuencia de NER Por fin vemos que nuestro compañero sabe usar el NER Offline Offline vemos que lo aprendió a usar Casi lo deja 69%, un setenta Y vemos que, uy, el Snake con una secuencia de dash attacks muy perra que lo deja 60 Unos teals muy buenos Ay, ese ferro, hermano, me estoy poniendo caliente otra vez Estoy tocando la... Ay, qué buena Un buen up smash demasiado, ferro Qué buena de parte de ese Snake Le va muy bien a la tigresa del oriente, viejo Vemos que al cambiar la skin Vemos que subió el nivel Alan dice, subió La skin fue la clave de esta partida La tigresa del oriente carrió esta partida Para serles sinceros ¿Se cambia la skin? ¿Se cambia la skin? ¿Se cambia la skin? ¿Qué acabo de ver? Es un Snake Cup el viejo Hostia Vemos que se cambia la skin de la tigresa del oriente Pero el Alan 1 se pone la skin rosa Haciéndole honor a la rosita Que no pudo venir acá Pero bueno, son cosas que pasan la verdad Dad, una muy buena secuencia de Nersa Oper que termina con un 57% de ese Snake Snake Una buena secuencia con un backer Que lo deja en una desventaja tremenda Y lo termina rematando con ese Down B Down B What? Down B, perdónenme La estoy viendo con los ojos compañero Como debe ser exactamente Esto puede ser un set que se lo puede llevar cualquiera Pero vemos que la Palutena Sigue agarrando ventaja cada vez Y va remando poco a poco Ajá Ay, qué maldito Recordemos que aquí Danuna es un compañero del online Así que cuando llegó aquí al torneo Pues se está llegando con un poquito de desventaja Pero vemos que se está bajando rápido Poder adentrarle una vez a ese Snake Pero el Snake está remando poco a poco ¿Tú crees que el Snake va a regar a remontar? Exactamente Sí, sí, intentándolo ¡Siii! Se nos da ahí viejo Muy buena fundación a nuestro compañero Y termina conmigo Conmigo Quítate viejo ¡Gracias! ¡Gracias!